Otra jornada en la Dauphiné en la que se mantiene el dominio de Roglic. Por eso contactamos a nuestro especialista en ciclismo Lucho Escobar. Lucho, adelante con toda la información y los detalles de la carrera. Hola María, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo para todos. Se ha corrido hoy la tercera etapa del criterio Dauphiné. El 85% y creo que en eso van a llegar los colombianos del Ineos. Mañana es otro día bueno para los colombianos. Así que tranquilos, un abrazo, felicidades, que lo pasen bien el fin de semana. También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app.